Hola, buenas tardes. Estamos en Acción Gobernador Crespo, siendo las 18.43 minutos del día 2 de mayo. ¿Mayo estamos? Sí, mayo. Mayo. Sí va a ser sorteo el día de ayer, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se pudo realizar, así que lo vamos a realizar el día de hoy. Y bueno, se trata de órdenes de compra y le voy leyendo de qué se trata. Son cuatro órdenes de compra de 10.000 pesos, que son de autos y camionetas en este sorteo. Son varios sorteos, después hay camiones internacionales y, bueno, camiones locales, creo que algo así es. Así que bueno, vamos a empezar el sorteo y bueno, acá tengo el niño que me va a elegir los cupones, que se llama, ¿cómo te llamás? Agustín. Agustín. Mirá qué lindo secretario les tengo. Tienen los mismos ojos que yo. Vamos a revolver, vamos a revolver. Vamos a revolver. A ver secretaria, acá hacerme los que se caen en el piso. Dale, vamos a levantar. Ahí está, bueno, a ver. Ahí está. Revolvé de vuelta. Ahí está. Ahí está. Dame esos que se cayeron, los vamos a meter en toda la urna. Ahí está. Bueno, sacame uno solo de adentro. Mete la mano y saque uno solo. Uno solo. Uno solo. Uno, uno. Ahí está. Bueno. Vamos al primer ganador. El primer premio sería de acá de Gobernador Crespo y se llama Enrique Bornicem. Vamos a acercar a ver si se ve. Perfecto. El primer premio de Gobernador Crespo, Enrique Bornicem. Sacamos el segundo cupón. Vamos, saca otro más. Dale, Bagú. Revolvé, revolvé y saca otro. Ahí está. Bueno. Este no sé dónde es, pero... Ah, sí, de acá de Crespo también me parece que es. Se llama Javier Montenegro. Listo. Segundo premio. Continuamos con el tercero. Vamos a revolver. A ver, saqué uno más, amigo. Uno solo. Uno. Uno. Ahí está. Bueno. El tercero sería Narciso Semino. Debe ser de acá de la zona también. ¿Estamos? Secretaria. Segundo premio. Bueno, vamos con el cuarto. A ver, otro cupón más. Ahí está, compañero. Es Alejandro Buemo. ¿Está? De la criolla. Secretaria. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo va, señor? Continuamos con el... Sería cuarto, quinto. Quinto. Vamos, secretario. Este se llama Romero Ariel. Y por la característica, o es de Labrado o San Javier. San Javier. Así que si está viendo Romero Ariel, le vamos a comunicar igual de todas maneras, pero bueno. Y ahora vamos con el sexto premio. Buenas tardes, ¿cómo va, señor? Mirá, de acá de Crespo. Rodrigo Santa Cruz. El amigo Rodrigo Santa Cruz se ganó el sexto premio de la orden de compra de 10.000 pesos. Bueno, ahora vamos a cambiar de urna. Tome, secretaria. A ver, enseguida. Vamos, pará, pará. Ya vamos a cambiar de urna ahora. Este es de camiones nacionales. Estos son de camiones nacionales. Ahí puede ganar camión de papá. Vamos a revolver. A ver, vamos a revolver, revolver. Revolver. Ayúdalo al tío. Vamos a revolver. Bueno, estos también son seis sorteos, ¿no es cierto? No, estos son cuatro, tres sorteos. Camiones nacionales, tres sorteos. Tres sorteos. Ah, sí, acá dice tres sorteos. Tres órdenes de compra de 15.000 pesos. Bueno, vamos a ver, ahí está el cupón. Sacamos el primer cupón y se llama Diego Armando Rocco. No sé la característica de dónde será, pero bueno. Este es el primer premio de camiones nacionales. Vamos a revolver. Saque el otro, saque uno más, compañero. Uno, uno. Ahí está. Bueno, este es el afortunado. Es acá del gobernador Crespo. Tuvo suerte. Y se llama Silvio Valiente. Así que Silvio, si estás viendo, te ganaste 15.000 pesos. Acercate nomás a retirar tu orden de compra. Acá la ASEAN de gobernador Crespo. Sobre ruta 11. Y el secretario de Tres con Suerte. Mirá mi secretario. Dame el último cupón. Bueno. Ay, acá no sé qué dice el apellido. No sé qué dice el apellido. Bueno, ¿nás puede ser a Lunardo? A Lunardo. A ver. Reducime. Baroni. Bien. Con el número de teléfono lo contactamos. Está con el número de teléfono. No se nota bien el nombre, pero dice... No se entiende bien el nombre. Permitime a ver si... Bueno, los invito a todos. Que pasan por la ruta 11. Que ven a través de las redes sociales. Acá en gobernador Crespo Tassio. Saliendo de gobernador Crespo hacia el sur. Yendo para Santa Fe. Los invito a que paren. Se pueden tomar un café. Tienen ducha. Tienen la mejor atención de todo el personal de acá de la estación. Y aparte se pueden anotar en un cupón. Porque creo que continúa el sorteo, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a ir informando a través de las páginas. Qué cantidad de sorteos se harán. Y los premios cómo serán. Y bueno, los invitamos a todos a todos. Que pase por gobernador Crespo. Que cargue. Que caliente el agua para el mate. Acá tiene de todo. Vamos al último cupón, ¿no es cierto? Sí, internacionales. No, ¿este nacional o internacional? No, internacionales. ¿A este? Ajá. Camiones internacionales. Pero ya sorteamos los... El nacional sorteamos. ¿Ya están los tres? Sí. Perfecto. Ahora sorteamos los camiones internacionales. Mientras yo conversaba me cambiaron la 1 y ni cuenta me di. Bueno, vamos a revolver. A ver quiénes los afortunados. Bueno. Sacá uno, compañero. A ver el secretario acá. Hernán Benítez Melgarejo. Melgarejo, algo así. Y es de Paraguay. Acá están los datos todos. La patente del vehículo. Este, el afortunado. Que es un sorteo de... Son cuatro premios. Cuatro premios. Y 15 mil pesos también sería la orden de compra. Vamos con el primer cupón. Vamos a seguir sorteando. A ver, compañero, no más abajo. Me tomaba, me tomaba con la mano. Ahí está. A ver, compañero. Vamos. Ay, 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 que está feo. Está acá. Paiva, paiva. Alberto Benítez, puede ser. Acá igual está el teléfono. Así que se contratarán con el afortunado. Que paró el gobernador Crespo. Cara combustible. Y de mejores. Vamos a otro sorteo más. Sería el tercero. El tercero. 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 Se llama Ramón Sena Castillo. También debe ser de Paraguay. Y vamos con el último. Vamos con el último. Ahora vamos a tirar para arriba. Ya, dale, a ver. Sacá uno de acá. Sacá, acá, acá. Del aire, del aire. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Agarra, agarra, agarra. Ahí, bueno. Listo. A ver. Uy, qué. Lorenzo El Vitus. Algo así dice. De Paraguay. Lo vamos a estar llamando por teléfono para avisarle. ¿Ya estaría completo todo el sorteo? Todo el sorteo. Todo el sorteo está completo. Bueno, como siempre le digo, paren el Gobernador Crespo, paren el Nación, está en Ruta 11, casi llegando a las 6 de octubre del 29. Es el mejor lugar. Pueden cargar combustible, pueden, ¿cómo es? Cargar agua para el mate. Tienen ducha, la mejor atención. Y les aconsejo que paren todos los que vienen sobre la ruta. Y también a la gente del pueblo los invitamos a que se acerquen a cargar el mejor combustible, la mejor atención. Y bueno, acá hay de todo. Así que bueno, de ya muchísimas gracias y nos vemos en el próximo sorteo.